Yo lo invité, lo que pasa es que lo que sucedió el miércoles fue un tema no de fallas de la Comisión Federal de Electricidad, sino se vandalizó una subestación totalmente a propósito y eso pues puso en riesgo la distribución de agua en la ciudad. Entonces estoy pidiéndole el apoyo a las corporaciones, por supuesto a nosotros, empezando por Seguridad Pública Municipal, Seguridad Pública Estatal y Guardia Nacional para estar vigilando las subestaciones y evitar que se repitan estos hechos. Ya van dos, una que está en construcción, uno de los grandes problemas de la ciudad es la distribución y la Comisión está invirtiendo dinero, se está construyendo una subestación, ya se vandalizó y ahora esta que ya está en funcionamiento y que ataca precisamente el tema del agua. Entonces me pareció que era un tema mucho, muy serio, platiqué con él en la semana y por eso lo invité el día de hoy a que nos acompañe. ¿Cuántas se van a vigilar? ¿Cuántas subestaciones? Todas, todas se van a vigilar. ¿Cuántas? ¿Habrá personal, la masa permanente de ahí de la puerta? Lo estaremos haciendo rondines, eso ya se verá en la mesa operativa entre Guardia Nacional, Seguridad Pública Municipal y probablemente Seguridad Pública Estatal. ¿Y en el evento del miércoles, qué fue lo que se robaron o qué fue el acto de vandalismo? Ya lo comentó el ingeniero, no traigo los datos precisos, pero se robaron algunas cosas, pero además hubo alguna vandalización arriba, en los postes también. O sea, fue un acto totalmente deliberado, sabían a lo que iban. Más que a robar, iban más bien a vandalizar, por eso la preocupación. También salió.